Michelle ¿Te quiero? ¿Te quiero? ¿Te quiero? Es todo lo que sé Y te diré por qué Voy sentiéndote El amor Que tanto tiempo Soñé Michelle Mabel Se le motivó Me refiero Me refiero Me refiero Quisiera Quisiera Hacerte Comprender Lo que eres para mi Pues no sé Como decir Lo que yo siento Por ti Oh Michelle Te amo Te amo Te amo Con todo el corazón Con todo el corazón Y no sabe explicar Pues tú debes comprender Entender que yo Sin ti Nada soy Michelle Mabel Son le motivó También un son También un son Pues en ti Encontré el amor Porque tanto tiempo Soñé Con Michelle Porque tanto tiempo Soñé Desde No